El pasado domingo se celebró el Miss Universo 2021 y como en los últimos años, Jackie Bracamontes estuvo ahí para conducirlo especialmente para Telemundo. Pero este año la conductora de hoy día, Adamari López también estuvo en el mismo en calidad de jueza. Pero una vez culminado el concurso, Adamari López y Jackie Bracamontes se pusieron unos sexys trajes de baños y se llenaron de barro. Obviamente esto podría volarle la imaginación a cualquiera, pero la verdad es que aunque son de las mujeres latinas más bellas del mundo, todos los comentarios era halagándole la belleza y calidad humana. Pero resulta que tanto Adamari López como Jackie Bracamontes se untaron de barro para probar el mismo del mar muerto, el cual según dicen tiene muchas propiedades y minerales. Ya sabemos que ambas famosas andan en la carrera por lucir cada vez mejor y estar más saludables. Hace más de un año Jackie Bracamontes se hizo una cirugía de abdomen, pues sus múltiples embarazos habían dejado pequeñas secuelas. En cuanto a Adamari es impresionante su cambio físico, el cual ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses. Los rumores sobre una posible operación de estómago siguen latentes, pero la verdad es que no importa si esa es la razón o si por el contrario fue su buena disposición y disciplina para el nuevo estilo de vida que está llevando, el cual la hacen lucir casi perfecta por dentro y por fuera.